Fue elegido el representante de los usuarios del Hospital Regional del Magdalena Medio. La asamblea se cumplió en el centro asistencial y fueron tres los ciudadanos postulados a este cargo. Bueno, esta jornada se realizó una asamblea de usuarios para elegir al representante de ellos mismos ante la junta directiva de la S del Hospital del Magdalena Medio. La persona electa por ellos mismos, por supuesto, fue Florentino Garcés, quien va a estar en un periodo de dos años representando a los usuarios y a la comunidad ante la junta directiva. Bueno, él tiene un papel con igual importancia e igual jerarquía que, por ejemplo, el gerente y que todos los miembros de la junta directiva. En las juntas directivas se toman todas las decisiones en relación con el quehacer, pues obviamente del hospital, sobre la prestación de servicios. Entonces, esta persona va a tener la potestad de tomar decisiones a la par que el gerente, por ejemplo. Entonces, es alguien muy importante para que represente a la comunidad. Según la funcionaria de la Secretaría de Salud Departamental, la persona elegida tendrá una gran tarea. Esta mañana asistieron alrededor de 20 personas, pero en calidad de votantes, porque deben cumplir unos requisitos, fueron 18. Como deben permanecer en la asamblea, se nos fueron algunos y terminaron votando 12 personas. Tenemos una jornada satisfactoria, digamos que prima la transparencia, prima la participación también y pues la persona demostró mucha voluntad para poder trabajar con la comunidad y ser receptiva además de las necesidades de la comunidad para poderlas llevar a la junta directiva. Dentro de dos años se realizará nuevamente esta elección. ¡Gracias! ¡Gracias!